Último, cuarto y último bloque de Laura Van Dey. Vamos a recibir a Claudio Zukovicki, es licenciado en Administración de Empresas, es socio fundador y director de Silver Cloud Advisors, es agente asesor global de inversión, secretario general de la Federación Iberoamericana de Bolsas, es profesor en la UADE, escribe en el diario La Nación y además lo conocemos todos porque es columnista de radio y de televisión en Argentina. Argentina 2023, lindo desafío Claudio, siempre interpretando los mercados. El análisis de los mercados y la coyuntura, les recuerdo que podemos dejarle preguntas quienes están acá, quienes nos siguen por el streaming y se las hacemos al cierre de la exposición de Claudio. Claudio, gracias y bienvenido. Gracias por la presentación. Bueno, gracias por quedarse porque siempre que empiezo a hablar todo el mundo se va. ¿Quién ve al país bien? No entendieron la pregunta, va de nuevo. ¿Quién ve al país bien? ¿Ahora? ¿Ahora? Comparto, comparto. Entiendo tu punto de vista, comparto con respecto al futuro, pero en el presente no estamos muy bien. El Estado está fundido. ¿Estamos de acuerdo? No hay reservas, no... Y vamos a tomar la propuesta del señor. Como ninguno de los que estamos acá vamos a poder modificar el pasado. Ya está. Parémosnos, no vamos a modificar, ni lo que pasó, pasó. ¿Qué puede pasar de ahora en más? Y en términos, lo voy a contar en términos de mercado. Empiezo con la presentación, si me ayudás. La primera es, ¿alguien vio la película Match Point? Hay una escena que no se la pueden perder, sobre todo los más jóvenes. La primera, que la pelotita de tenis va, viene, va, viene, va, viene, pega en la red. Entonces, si pasa, es campeón. Y si se queda de este lado, palmo. A veces nuestro destino también es así, ¿no? Es una... De un lado, hay un golpe que te juega a favor y un golpe que te juega en contra. Ese punto de escenario, para mí, es el que vivió el mundo hasta ahora. Que es el mundo binario. Y la buena noticia para mí, es que empezamos a entrar de nuevo en razón. Ejemplo. Para mí, la frase principal en finanzas que siempre uso, es que lo incierto es peor que lo malo. A lo malo vos te podés adaptar. A lo incierto, nunca. ¿Me aprueban una Cira? Si me la aprueban, es un dólar de 2.50. Si tengo que ir al contado con liquidación, es 4.500. ¿Qué hago? Y no sé si me la van a aprobar. Pero mirá si me la aprueban. Y me la juego, y no me la juego. Lo incierto paraliza. Y si hay algo que quiero dejar un mensaje positivo de cara al futuro, el mundo está venciendo la incertidumbre. Ya no tenemos un escenario binario. Hace un año atrás, las elecciones en Colombia eran Petro Hernández. Extrema izquierda, extrema derecha. En Chile, Boric Chrysler. En Estados Unidos, Biden-Trump. En Brasil, Lula-Bolsonaro. Era como que en Argentina las elecciones sean Grabois ni Ley. Independientemente de lo que piensen de cada uno, como escenario, como testigo, esta es una sociedad que no tiene la más falida idea hacia dónde va. La mitad que iría para un lado y la mitad para el otro extremo. El mundo hoy empezó a encauzarse. El mundo es mucho más cierto de lo que era hace seis meses atrás. No me creyó nadie. Avanza. Mi función hoy, con ustedes, creo que me dieron tres horas para hablar con ustedes, es tratar de encontrar el timing. Yo soy marplatense. Y a los marplatenses lo primero que nos enseñan es a cercear. Para cercear una ola nunca la agarres antes de tiempo. Porque te quedas sin impulso. Nunca la agarres tarde. Porque crees que estás en la cresta de la ola y tiempo más. Dejá que arranque y ahí te seguís. En finanzas es mucho más importante el timing que el precio. ¿Cuándo tomo la decisión? Mi desafío con ustedes es tratar de encontrar cuándo es el momento. Yo no tengo dudas. No tengo dudas. Que es un gran momento para invertir en Argentina. La discusión es, ¿ahora dentro de dos meses o dentro de seis? Y eso depende de la política. Y lamentablemente, aunque me duela, vamos a tener que hablar un poquito de eso. Avanza una más. ¿Qué sabemos? ¿Por qué el mundo es menos incierto? Primero, la estabilización de la tasa de interés en el mundo y de la inflación. Lo que ven en rojo es la inflación. Lo que ven en celeste es la tasa de interés en Estados Unidos. Lo que ven en gris es una recesión. Traje esto desde 1960, solo para mostrarles que los ciclos siempre se repitieron. ¿Tengo que discutir acá con ustedes que la inflación es una cuestión monetaria? ¿Ya está? ¿Me lo creen? Bueno, por suerte ni el oficialismo lo discute ya. Ya entendieron que emitir genera inflación. Como aprendimos eso, los países lo aprendieron antes que nosotros, el que maneja la política monetaria, la inflación, perdón, el que maneja la inflación en todos los países del mundo es el Banco Central. El que maneja la inflación en Estados Unidos es la Reserva Federal, que hizo, cada vez que sube la inflación, sube la tasa de interés para retraer consumo, generar recesión, y es los libros de economía política monetaria. ¿Qué pasó? Vivimos dos años de pandemia. ¿Se acuerdan? Parece que fue hace un montón. ¿Qué hicimos en pandemia? Todos los países hicieron lo mismo. Quedate en casa, yo te banco. Estados Unidos emitió un cuarto del dinero exigente desde el principio del dinero. ¿Escucharon? Le daban 1.200 dólares por persona. Quedate en casa, yo te banco. Demanda asistida, porque en Europa daban 2.000 euros, en Argentina 10.000 pesos, salvando las distancias, la gente en casa consumía, pero las fábricas estaban cerradas. No había fertilizantes. ¿Por qué? Porque el 96% de los contenedores lo producía China. Y cerró. Cerró. No había. No había nada. Si yo emití mucho más dinero para asistir a la gente, y tengo mucho menos productos porque las fábricas van a estar cerradas, ¿qué va a pasar? Suba de precios. Es lo que vivimos. Punto. ¿Quién de ustedes no se compró una mopa? Comprábamos cualquier cosa y la poníamos, la subíamos en una fotito, mirá lo que compré, no sé ni dónde está hoy. Era lo único que podíamos hacer, era consumir. Pero sin productos. Eso provocó que la inflación en Estados Unidos genere una incertidumbre enorme, se vaya al 8% anual, que para ellos es catastrófico. Pero ahora la inflación, el último dato, fue deflación y aparente va a ser 3% anual. ¿Por qué? Simple. Lo dijo la Reserva Federal. Cuando termina la pandemia, en el mejor momento de ocupación y en el mejor momento de consumo, dijo, es momento de hacer un ajuste. Le cuento a los más jóvenes. Esto fue una frase no mía de Jeremy Powell, que es el que maneja la Reserva Federal del Mundo. Pero es para tratar de entender el proceso decisorio. ¿Qué dijo él? Administrar dinero es como administrar una fiesta. Lo que teníamos que haber hecho nosotros en esta reunión hoy. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Darle un vasito de alcohol a cada uno. Para que se distiendan. Para que se diviertan. Pero mi habilidad es sacar la ponchera a tiempo. Yo sé que la mayoría no sabe lo que es ponchera. Sacar la botella de alcohol a tiempo. ¿Para qué? Porque si se emborrachan, la fiesta es ingobernable. ¿Qué dijo Powell? Voy a sacar la ponchera. Voy a subir la tasa, lo necesario para controlar la inflación. Y en seis meses la subió del 0,25 al 5,25 anual. ¿Y qué pasó? Se calmó todo. ¿Por qué? Porque la gente le crea la Reserva Federal. Vos le preguntás a un americano, ¿estás preocupado por la inflación? Sí, pero la Reserva Federal se está ocupando. ¿En qué ahorran ustedes? Nosotros también le creemos a la Reserva Federal. Imagínense, mismo escenario argentino, en Argentina. Le preguntan a un argentino, ¿estás preocupado por la inflación? Sí, pero el Banco Central se está ocupando. Compras dólares. Ese es el punto. Le creyeron tanto que se normalizó la cosa. Te pido avanzar una más. Y la tasa de interés ya está para abajo. Y eso hace que los activos empiecen a recuperar valor. Simple. Fórmula de finanzas. Matemática financiera. Primer fórmula. Valor presente, valor actual o el precio de un activo es igual al flujo futuro descontado una tasa de interés. Punto. Si la tasa de interés es muy chiquita, me sube el valor presente. Suben las acciones, suben las criptos, suben las hojas, suben el trigo, suben el maíz. No. Baja el dólar. ¿Por qué? Porque no quiero tener porque no me pagan tasa de interés. Sube la tasa de interés, me destruye el valor presente. ¿Quién de ustedes se quiere retirar joven con mucha guita? Y vivir de renta. ¿Alguien no? En tu optimismo tampoco. ¿Preferís laburar toda la vida? Siempre. Olvídense. Porque si juntan un millón de dólares, les van a pagar el 2% anual. Eso es 20.000 dólares por año. Es indigente. Algo van a tener que hacer. Cuando te pagan 5 y medio anual, ya me pagan 55.000 dólares por año. ¿Para qué voy a venir acá hoy? ¿Se entiende? Por eso provoca recesión. La suban la tasa de interés. Esa propósito es política monetaria. Es la historia de toda la vida. Y siempre pasa lo mismo. El error nuestro es a veces subestimar estos ciclos. Ejemplo de mi hermano. Voy a hacer tres veces autorreferencial nada más. Mi hermano vive en el exterior. Como toda persona extranjera. Tiene todo hipoteca. Todos sus circos con hipoteca. Vamos a suponer que él pagaba 25.000 dólares por año de hipoteca. En seis meses pasó a pagar 75.000. Porque la tasa del deudor se fue de 2,5 a 7,5. 50.000 dólares extras por año que tiene que ahorrar. Llamándose su choviki como yo, ¿qué va a ser? No va a estar. Recesión. Bueno, todo esto pasó. La ventaja es que pasó. Se estabilizaron las tasas. ¿Qué pasó con el valor de la soja las dos últimas semanas? ¿Qué pasó con el valor? Está bien, hay cosas que el número de Estados Unidos no fue tan bueno. Todo lo que ustedes me digan. Pero los ciclos se repitan. Recuperaron las criptas. Recuperaron las bolsas. Recuperó. Volvimos a una normalidad. Avanza una más. ¿Qué más sabemos? No hay riesgo sistémico. Vine a contarles todas las buenas noticias. No hay riesgo sistémico. ¿Saben qué quebró el Credit Suisse? ¿Salen los diarios? ¿Pasó algo? ¿Se destruyó el mundo? ¿Quebraron cuatro bancos americanos? ¿Pasó algo? ¿Por qué? Porque no hay crisis sistémica. ¿Qué significa eso? Comprar algo caro. Yo compro un departamento, un tractor, algo. Lo compro caro. Si lo pagué, bueno, ya es mío. Y si lo voy a poner a la venta, lo voy a poner al precio de compra. No tengo ningún apuro. Ahora, si lo compré con guita prestada, puede ser que la deuda valga más que el activo que yo tenga. Y eso genera riesgo sistémico. Me ejecutan el departamento. Bueno, el mundo no tuvo crédito. Argentina no tuvo crédito. Por lo tanto, tenemos todo pago. No hay riesgo sistémico. Como en el 2008, como en el 2001. En el 2001, en Argentina, fue un riesgo sistémico. No pagó el Estado la deuda. Ningún banco podía devolver el plazo fijo. Y quebró el sistema. En el 2008, en Estados Unidos, no podían pagar las hipotecas. Se le quedaron los bancos. Quebró el sistema. Hoy, a todo pago. Es un problema de precios. No un problema de, en este caso, sistémico. Avanza una más. ¿Qué más sabemos? Bueno, los mercados recuperaron a los máximos. Eso es lo que dije. A pesar de que hay líos políticos en todos lados. Miren las calles de Francia. Guerra. Todavía. Interna en Rusia y Ucrania-Rusia. Estados Unidos con la mínima popularidad de Biden de un presidente en la historia. Y con Trump que lo van a meter en cana. Lula con la peor imagen de un presidente brasileño. Y la oposición, Bolsonaro, que tampoco puede. Si ustedes escuchan los líos políticos en todos los países. Y le preguntan, después de escuchar todo eso. Te preguntan, che, ¿qué tal Argentina? Bien, zafando. Si nosotros creemos que tenemos problemas de grieta. Y estamos en problemas. Circula en cualquier país vecino. Pero a pesar de eso, los mercados están en el máximo. Sigo una más. Esto me parece muy relevante. Estamos en mínimo de volatilidad. Volatilidad. Definición técnica. Es la dispersión entre máximo y mínimo en una secuencia de precios tomada en forma diaria. Cancheré con la definición que la aprendí de memoria antes de venir. En castellano. Volatilidad es que no tengo la más pálida idea de lo que valen las cosas. Y cuando alguien dice es volátil, es que no tiene ni idea del precio. De Mar del Plata acá, vengo. El peaje. Te dicen 200, 300, 500. ¿Alguien sabe cuánto vale el peaje? No sé. Lo que te dicen, lo pagar. No sabemos. Eso es volatilidad. Llevado al idioma futbolístico. Si yo conozco un equipo de memoria, es porque está ganando. Porque siempre forman los mismos. ¿Y por qué forman los mismos? Porque está ganando. El equipo que gana no se cambia. Si no sé los jugadores de memoria, es que lo están cambiando. ¿Por qué lo están cambiando? Porque pierde todo el tiempo. Cuando a un mercado volátil no le gusta a nadie. Al especulador. ¿Qué queremos todos? Lo incierto es peor que lo malo. Saber cuánto vale más o menos la soja. Cuando le dieron soja a 3. Y qué sé yo. No era solo el valor del dólar. ¿Se va a mantener? ¿No se va a mantener? ¿Cuánto vale? 400, 500. ¿Vuelve a 300? Cuando vos tenés hace 6 meses los mismos precios. Es como que podés planificar el futuro. Si yo sé lo que me va a venir de energía, de costos. Bueno, el mundo entró a precios racionales. Las cosas empezaron a valer lo que tienen que valer. Alguien de los que está acá. Ella me habló muy bien de ustedes. Así que tienen la responsabilidad de contestar bien. Alguien me ayuda con esto. ¿Me puede explicar cómo un barbijo llegó a valer el doble que un barril de petróleo? ¿Para qué estudiamos? El costo. Obtenerlo. Y lo hicimos sustentable. El miedo. Pero bueno, ya está. Ahora un barbijo no vale nada. Y el petróleo vale lo que tiene que valer. De cero se fue a 150. De 150, 70. A la larga, mi segunda fase de cabecera en finanzas. Es que todo correlaciona a la media. Siempre. Es una cuestión de tiempo. Si te está yendo muy bien, pero muy bien, pero muy bien. No seas soberbia. Empez a ahorrar. Porque en cualquier momento viene un palazo. Ningún árbol llega al cielo. Pero tampoco ninguna raíz llega al infierno. Si te está yendo... Esta era la parte espiritual de la charla de hoy. Si te está yendo muy mal, pero muy mal, pero muy mal. Aflojá. Ya vas a dar vuelta. Todo correlaciona a la media. A la larga las cosas valen lo que tienen que valer. La empresa te hace bien las cosas. Como donde estamos hoy. Le va bien. Y al que hace mal las cosas... Ejemplo de De Pablo. De Juan Carlos De Pablo. Él llega a cualquier lado. No sé, va a Casilda. Que escucha antes. Llega Casilda y pregunta. ¿Cuántas pizzerías hay en Casilda? ¿Cincuenta? ¿A todas le va igual? Tienen el mismo intendente, el mismo gobernador, el mismo clima, la misma sequía, el mismo... ¿A todas le va igual? Cuando empezás a discutir la micro, es una economía que empieza a arrancar. Cuando a todos nos va igual, no importa lo que está pasando. Tucho Vicky. ¿Qué hace el 80% de mi familia? Negocio. Once. Textil. ¿Qué te dicen siempre? Y a veces ganamos solo teniendo el pullover en el estante. Si no, lo vendemos mejor. Porque la actualización de precios... Y se creen que son espectaculares. No sabés la guita que estoy ganando, lo que vale mi stock. Ahora, cuando viene la normalidad, tenés que vencer, porque si no, no pagás el alquiler. Y ahí viene el desafío. Es el gran problema argentino. A veces sabemos vivir más con inflación que en economías estables. Yo en todas las charlas, para no repetir, siempre pregunto. ¿Cómo ven al país? Todos dicen mal, menos él que me lleva, me acompaña a todas las charlas para levantar el ánimo. Y después pregunto, ¿y a ustedes cómo les va? Bien, zafando. Porque en estos ambientes, un argentino aprendió a hacer negocios. Vos traes. Esto es interesante. Nunca argentinicemos las cosas. Ni copiemos modelos del exterior. Porque somos raros. ¿Vos conocen argentinos que viven afuera? Les va bien. Y cuando nosotros viajamos, nos respetamos todo. Pare, parás. No te cambias de carril, ni loco. Vino un alemán y terminó coimeando. Siemens. IBM. Nuestro sistema es así. ¿Está bien? Entonces, tampoco hay modelos en que hay que frenar. Estoy tomando coraje para hablar de Argentina. Avanzo. ¿Qué más es? Entonces, el mundo empezó a mejorar y sopla a favor de América Latina. Argentina. Estos meses. Hay un juego que se jugaba cuando yo era chico. Ninguno de ustedes lo conoce. Era una perinola. Y tenía distintas caras. En la cara que nos toca a nosotros, todas dicen, todos ponen. El corto plazo no va a ser bueno. Pero ya lo sabemos todos. Nos cubrimos. Avanzo. Todos actuamos como cascada. Y esto es así. Vamos a suponer que yo llegué temprano acá, realmente. Y acá hay dos bares. Uno acá en la esquina y vamos a suponer cabrales acá al lado. Y yo entro y agotate de ti, suerte para mí. Entro a un bar y me pido un café con leche y con media luna. Llegás vos. Un bar está completamente vacío. En el otro un gordito tomando café con leche y con media luna. ¿A qué bar vas a entrar? Aquí está el gordito, lo tenía que decir. Llegan ustedes dos. Un bar está vacío. En el otro hay dos personas en mesas separadas tomando café con leche y con media luna. ¿A qué bar van a entrar? A dónde está la gente. ¿Sigo? ¿A vos te tengo miedo? ¿Sigo con el resto? ¿Cómo termina el ejemplo? Un bar termina completamente lleno y el otro siempre está vacío. ¿Y saben qué? Se lo merecen. ¿Por qué? Porque el bar vacío, como siempre está vacío, tiene el yogur vencido. Y el bar lleno, como siempre está lleno, tiene las medialunas calentitas y la gente hace cola para entrar. ¿Y de qué dependió el éxito? Un gordito. Piso, trate, piso, el resto. Actuamos en cascada. O los más jóvenes no van a bailar donde hay mucha gente. ¿Qué van donde no hay nadie? ¿Estamos de acuerdo? Todos acabamos de actuar en cascada. ¿Qué significa? ¿Cuándo quieren comprar acciones? ¿Cuándo sube? ¿Cuándo queremos comprar dólares? ¿Cuándo sube? ¿Cuándo no queremos más dólares? ¿Cuándo baja? ¿Cuándo nos apuramos? Cuando todos venden, esperamos, cuando todos empezaron a vender soja 3, ahí vamos. Actuamos en cascada. ¿Qué pasó? ¿Dije algo que no sepan? No. El argentino se cubrió. ¿Quién vivió acá ya una crisis? ¿Dos? ¿Tres? Las mujeres no levanten la mano porque son muchos más jóvenes. ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete? La vimos tantas veces que ya nos cubrimos. ¿Se dolarizó? ¿Se toqueó? ¿Se...? Todos estamos esperando el momento de que arranque. La excusa para mí va a ser las elecciones. Pero hay más plata que activos. ¿Saben cuánta plata hay de... Se pagó bienes personales la semana pasada. ¿Saben? Hacemos terapia colectiva, quieren un abrazo. ¿Ya está el lagrimón? ¿Ya hicimos catarsis? Se declararon 368 mil millones de dólares de argentinos en el exterior. Que pagan el doble de impuestos que teniéndolo en Argentina. Pero es como un seguro. Como dice un colega, cuando vos tenés la plata afuera es tuya. Está tu nombre y es tuyo. Cuando está en Argentina es nuestra. Todo el mundo puede opinar. Dicho esto, ¿saben cuánto valen todas las empresas argentinas juntas? Todas. Esta también. Todas juntas. Hoy por capitalización bursátil, 45 mil millones de dólares. Si el argentino confiara el 10% en Argentina, no hay. ¿Saben cuánta plata física hay en Argentina según la Reserva Federal? El único que emite dólares es la Reserva Federal. El único. Si reciben de otro, es trucha. Y tienen un numerito arriba. Y para la Reserva Federal es exportación de billetes físicos. Entonces, si ustedes entran, hoy a la noche cuando estén aburridos, entran a la página de la Reserva Federal y pueden ver cuántos dólares hay en Argentina. Es más, dicen dónde están. De tal número a tal número están en tal lado. De tal número a tal lugar están en tal lado. El país con más tenedor de dólares físico es China. Perdón, Rusia con 80 mil millones de dólares. El segundo es China con 50 mil millones de dólares. El tercero es Argentina con 50 mil millones de dólares. No conozco ningún político de izquierda que ahorre en rublos. ¿En qué ahorran? Dólares. ¿Y los chinos? Dólares. ¿Los argentinos de izquierda? Dólares. ¿Saben que somos menos habitantes que China y Rusia? Si hago por habitante, Argentina es el mayor tenedor de dólares. 1.600 dólares por persona. Yo sé que alguno de ustedes debe estar pensando hay un turro que tiene 3.200, pero... ¿Está bien? El argentino la vivió tantas veces que está preparado para esto. ¿Qué más sé? Avanzo una más. Bueno, otra más. Divorcio entre la micro y la macro. La micro no está tan mal. Funciona. De hecho, si voy por una representación, el valor de todas las compañías argentinas es en azul, que representa a las empresas. El celestito son los bonos que representa al Estado Nacional. Un bono es deuda estatal y el otro es deuda privada. Hubo un divorcio fenomenal porque el privado funciona. Les digo algo. ¿Saben que estamos en presencia del mínimo histórico de cheques rechazados? Raro, ¿no? ¿Tienen cheques rechazados? No hubo crédito. No hay riesgo sistémico. No es que, uy, no me pagó el cheque. Me financio con el proveedor. Y el Estado se financia con el importador, si quieren. Pero está la mercadería atrás. Está el activo atrás. Sigo. Una más. Bueno, esto es lo que ya se les conté. Las materias primas, por suerte para nosotros, tuvimos un muy mal año por la sequía. Pero fíjense esto. No me voy a meter en este tema porque ustedes saben mucho más que yo. No quiero que sea una falta de respeto. Fue terrible la sequía. ¿Estamos de acuerdo? Se perdió un tercio y hay lugares que desbastaron lugares. Se perdió el stock. Pero el flujo quedó. De hecho, se repusieron rápido porque no hubo deuda. La próxima cosecha, dicen que va a ser muy buena. Estaban hablando antes de sostenibilidad y esos temas. Agrego algo de gobierno corporativo y algo de cuestión de género que van a tener que trabajar. Yo no sé por qué se le llamó niña a la tragedia y niño al... Van a tener que trabajar en eso. Les quedó una tarea pendiente. Amigos, Argentina el año que viene va a tener 40.000 millones de dólares que este año no tuvo. Una parte porque se termina el gasoducto y Argentina deja de importar gas. Y en un año y medio, si no hacemos mal las cosas, si nos gobierna alguien con cierta lógica, Argentina puede exportar 15.000 palos. Como alguna vez lo hizo. No lo demos por hecho porque puede que no. Pero sí que vamos a dejar de importar. Pero ustedes o el sector agrícola va a dejarle a la Argentina, va a volver a dejarle otros 30.000 millones de dólares que antes, el año pasado, no les dejó. 2024. En ese contexto, la balanza comercial argentina el año que viene va a ser distinta. No tomemos muchas decisiones con la foto de hoy. Tratemos de ver, repito, con alguien más racional. Bueno, ahí pinté mi ideología política. Este es el precio del gas. De 9 dólares el BTU bajó a 2 dólares. Los fletes no bajaron a la mitad. ¿Saben que los fletes valen la mitad de lo que valían hace un año? ¿Sí? Entonces, hay un punto donde empezamos a acomodar los precios y esto juega. Vamos a esta... Ahora se terminó la buena noticia. Vamos a estos tres meses malos. Hay una empresa de inteligencia artificial israelí que hizo un trabajo fenomenal. Estudió 50 años de ejecución de penales hacia donde iban. Metieron 50 años de ejecución de penales en un algoritmo. De primera A, primera B, primera C, de 10 países distintos de las mejores ligas de fútbol. Argentina, Brasil, Francia, Italia, España, Holanda, España, ya lo dije, México, Estados Unidos y no sé qué otro me perdí por ahí. Después de ese gran trabajo, comprobaron que un tercio de los penales va a la derecha, un tercio va a la izquierda y un tercio va al medio. Pero como gastaron mucha plata en ese trabajo, pusieron 32,7, 33,3 y tipo que parezca un número científico. ¿Pero qué dice el estudio? Los arqueros, en el 96% de las veces, se van a la derecha o a la izquierda. Solo el 4% se queda en el medio. Y a veces se gana plata no tomando decisiones. A veces quedarte quieto, tenés la misma probabilidad que jugándotela todo el tiempo. Menos mal que el Dibu no escuchó esto. Porque siempre se tiró una punta. Pero él le gritó a Fernández, cuando ahorró el penal, te dije que lo patees al medio. Y Dybala me dijo que lo patee al medio. ¿Está bien? Dicho esto, creo que estos tres meses no es para jugárselas. Digo tres meses, en realidad agosto-octubre es el escenario principal que es cómo va a ser la transición política. Pregunta. ¿Es lo mismo cómo se va a aportar el gobierno si se siente capaz de ganar o no se siente capaz de ganar? No tenemos ni idea. Pueden hacer todo mal porque aprobarán CIRA todos los días, o tal lo paga el que viene. O puede, si se sienten con capacidad de ganar, de heredar, quizás sean más austeros. Por eso, no sé, como no sé, digo, ¿para qué me lo voy a jugar? Si puede pasar cualquier cosa de agosto-octubre. El PBI se va a caer tres puntos. Para mí. Ninguna cuenta inteligente. Simplemente, si el campo aporta diez puntos directos del PBI, perdieron un tercio, tres puntos vamos a perder por ahí. Además, el campo no es solo lo que exportan de soja, trigo, maíz y girasol. ¿Cuántas ciudades del interior que el hijo construye, que contratan al ingeniero algodónomo, a gorditos que den charlas o lo que fuera? Indirectamente, se estudió, es el 35% del PBI argentino. No es más. El campo de antes, obviamente, si estamos acá, parte de la revolución es tecnológica. Mucho más que en ese proceso. Entonces, ¿qué sabemos? Que el PBI se va a caer tres puntos. Voy a tener menos producto. ¿Qué es PBI? Consumo, más gasto público, más inversiones, más exportaciones, menos importaciones. Todo para atrás. Todos nosotros, los que estamos acá, aunque nos va bien, el poder de consumo es menor. También, por otra cosa, aunque la inflación ahora sea un poco más baja, sea 6,6, 7, la inflación real es más alta. No porque mientan en el índice. Si no, si tengo que cambiar un neumático, no es el valor de lista que va a fijar la inflación. Y yo, che, quiero eso, no tengo en stock. Dale, bueno. Págame una parte por afuera. Entonces, mi verdadero costo no tiene que ver con la inflación real. El otro día vi un índice muy interesante en eso, que es el índice de la construcción, CAC, con el índice real de la construcción. Y hay un divorcio enorme de, quizás lo usa el desarrollador de excusas, diciendo, reponer la mercadería es mucho más caro de lo que dice el índice. Porque como hay faltantes, si quiero, tengo que pagar un sobreprezo. ¿Qué más sé? Avanzo otra más. El déficit fiscal va a ser, lo están bajando un montón, porque lo están licuando, están licuando al salario público. ¿Alguien es jubilado en la sala? No. ¿Padres jubilados? Llegan y le dan un abrazo. Los están licuando. ¿Empleado público? ¿Pariente de empleado público? Llegan y le dan un abrazo, porque los están licuando. Así se está bajando el déficit fiscal, como lo ven en el gráfico en rojo. Pero va a ser entre 3 y 4 puntos del PDI. ¿Alguien es familiar de médico? ¿Médico o familiar? Familiar. O veterinario, en este caso. Me corrigen cualquier cosa que diga mal. Para todos nosotros, que te duela algo, es horrible. Para un médico, que a vos te duela algo, es bueno. Pero no por lo que va a facturar. Sino porque el dolor es el síntoma que les permite saber cuál es la enfermedad. Te duele la cabeza, tomografía computada. Te duele el brazo, radiografía. El dolor es solo el síntoma. ¿Estamos de acuerdo? En la economía es igual. La tasa de interés, la inflación y el dólar, es solo el dolor. La enfermedad es el déficit fiscal. Si yo gasto más de lo que el ingreso, ¿cómo lo voy a financiar? Si lo financio vendiendo reservas, se me va a saltar el dólar. Si lo financio endeudándome, tarde o temprano me llega la deuda, porque tiene un vencimiento más los intereses. Me va a subir la tasa de interés. Y si lo subo, lo financio emitiendo, me va a generar inflación. Ahora, entonces, ¿qué sé? Tengo un déficit fiscal de 3, 4 puntos del PDI. ¿Cómo lo van a financiar? ¿Puede tomar deuda la Argentina? ¿Puede aumentar impuestos? ¿Puede bajar gastos en un año eleccionario? No es lo que queremos que hagan. ¿Van a bajar gastos en un año eleccionario? ¿Qué van a hacer? No hay duda. Se lo dicen ellos. Van a emitir. Va a haber más pesos con menos PDI. La inflación no va a bajar. No tienen otra, ¿eh? Te llaman. Muchas veces te llaman para, no sé, no a mí, a un montón nos llaman. Y dices, ¿vos qué harías? Y te cuentan todo el escenario y decís, bueno, queda otra, vas a tener que emitir. Si no querés esperar, no querés hacer B. Entonces, en ese proceso, ya sabemos un poco que de corto plazo la cosa va a estar un poquito peor que hoy. Aunque ya estén los precios. Avanzo una más. Simple, anecdótico, gasto público. ¿Por qué no lo pueden bajar? El 75, lo están bajando por la ecuación del 88% al 75%. Porque el 75% del gasto público es social. Está bien. Pueden echar a empleados, cambiar a diputados, cortarse el café, cortarse los choferes. Es como que suspendan el café. Hay que hacerlo porque es poco ético que vos veas que el gobierno vaya a decir, no puedo pagar la deuda y paren en el hotel de cinco estrellas. Ese mensaje es horrible. ¿Sí? Entonces, está bien que sean austeros y deben hacerlo. Pero no es que es lo que te va a cambiar el número. Entonces, bajar gasto no puedo. ¿Subir impuestos puedo hoy en la Argentina? Una más. No. ¿Por qué? La concentración de impuestos, la teoría del 80-20. ¿No? Cinco impuestos recauda todo. Y la gente empezó a tolerar. Otra autorreferencial. La anteúltima. Mi tío Isaac tiene negocio de relojes en el hoy. ¿Está bien? Tipo bárbaro. Le juro que es bárbaro. Re macanudo. Re pacífico. Lo más bueno que era. Delante de él tenía tres manteros. Y uno de los manteros tenía carteras. Un tipo senegalés tenía carteras y relojes. Un día viene el inspector de la FIP. No de la FIP. De la municipalidad. Y le pide el control del matafuego. Si tiene el matafuego. Mi tío, no sé qué le pasó. Se desencajó. Dice mi primo que se ve que tuvo malos días. No vendió. Estaba de mal humor. Lo que fuera. Se desencajó. Nunca lo vieron así. Agarra el matafuego y le dice al inspector. Tengo el matafuego. Pero te doy un minuto para que te vayas de acá porque te juro que te lo reviento en la cabeza. No puede ser que a mí me vengas a pedir esto y no me hagas nada con los manteros que están adelante. El inspector le creyó y se fue corriendo diciendo, tiene razón, perdón. Mi tío se envalentonó y sacó a patadas a los tres manteros que también le creyeron y se fueron. ¿Qué hizo mi tío después? Puso a mi primo Daniel en la puerta con una manta. Le empezó a dar relojes, los que no podía vender. Y empezó a vender a lo bestia. Le empezó a ir bárbaro. Él subía los precios y vendía mucho más barato. Y en negro, en la manta. Y se llenó. ¿Está bien lo que hizo mi tío? Defensa propia. Un genio. Un delincuente. Pero lo aceptamos. Yo lo aplaudí. ¿Se dan cuenta que empecé a aceptar la inmoralidad? ¿Por qué? Es más, vas a comer. Te jodes si no te dedicas. No, sí, te entiendo. Argentina no puede aumentar la recaudación en este esquema porque aceptamos la informalidad como regla de juego. El 50% de la economía argentina es informal. Muchachos, cuando algún economista empiece a hablar con coma de lo que fuera, se levantan y se van. Es inverso. ¿Cómo mido con 50% de informalidad? Che, ¿cómo puede ser los restaurantes llenos? Yo me equivoqué mucho con eso. Aprendí. Porque en mi Excel nunca me daba que la... Por ejemplo, en el 2017... Pero no está, claro, porque las multinacionales no pueden hacer nada. No te queda otra que respetar toda la regla del juego. Y aportan el 90% de la recaudación. Pero las pymes dan el 80% del trabajo. Entonces, en mi Excel no sale una caída de la economía. Pero la gente en la calle te putea. Ahora mi Excel es horrible. Pero la gente en la calle... Susiste. Entonces... Por eso digo, a veces no argentinicemos el mundo. Y no globalicemos tampoco la Argentina en la forma de estar. ¿Qué más es? Ah, no, perdón. Te pido una más. Nada, simple. La devaluación es completamente igual a la inflación. Lo que ven en rojo es la línea de inflación. Lo que ven en azul es la emisión monetaria. Van a ir de la mano. Si todo sale prolijo, lo mejor que puede aspirar la Argentina es una inflación del 7% mensual a una tasa de interés del 7% mensual y a una devaluación del 7% mensual. Punto. Eso es lo mejor que nos puede pasar. ¿Puede cambiar alguna variable? Ahora no. Porque no hay credibilidad en que lancen un plan económico hoy. ¿Ustedes le creerían? Entonces no pueden hacer nada. Solo subsistir y esperar un cambio de gobierno. O el mismo, pero con otro cambio. Sigo una más. Todo lo que dije lo saben todos y yo formo parte de los precios. Si yo miro todos los futuros, te da que todo corre. Entre un 140 y un 150 anual. Entonces cuando uno saca un presupuesto, cuando saca un precio, tiene esto. Por lo tanto, esto ya no sorprende a nadie o sea, lo estuve un rato largo acá al pedo porque no dije nada que no sepan. Ya está todo en los precios y figura. Pero vamos a las conclusiones finales. ¿Avanzo una más? Esto ya se los dije. Mínimo de deuda privada en el mundo. En Argentina, perdón. ¿Avanzo una más? Vamos a... Estos tres meses van a ser complicados porque la macro a lo sumo se mantiene como está. ¿Por qué después uno puede ser optimista? El primer punto es político. Es político. Sin entrar en ideología y sin discutir por política. Si les puedo pasar un mensaje a los más jóvenes, no se peleen con su familia por política. A veces me toca cruzarme los en los canales de televisión, discuten en la tele y después se van abrazando. Y vos te la pasás discutiendo con tu hermano, con tu prima de política y en el fondo se van abrazando. Entonces, en el punto es, no le metamos ideología a esto. Van a pasar las elecciones, nosotros a la otra mañana tenemos que levantarnos a laburar igual. Y gane uno, gane otro, vamos a tener que laburar. Y por suerte, muchos de nosotros nos gusta lo que hacemos, con lo cual tampoco es un drama al que laburar. Dicho esto, ¿quién puede ganar las elecciones en el 2023? Ahora. No lo que ustedes quieran, ¿eh? Sino, ¿quién puede ganar? Massa. Bullrich. ¿La Reta? ¿Alguno más? ¿Son muy distintos? En términos económicos. Estudiemos quién maneja los planes económicos de cada uno. Los ministros de economía. Tienen problemas de forma, tienen problemas de velocidad, tienen problemas quién miente más, quién miente menos, quién cambia de opinión más rápido, quién cambia menos. Pero ahora no es un problema del político. ¿Por qué lo ponen a masa? Y no va... Argentina ya no discute más ir a Venezuela. No discute más el valor de la propiedad privada. Argentina lo discutió hace un año. ¿Por qué lo ponen? ¿Porque lo aman o por qué es el único que puede arrimar votos? ¿Quién cambió entonces? ¿El político o la sociedad? ¿Vieron alguna vez algún político cambiar de opinión? ¿Qué hace? Vamos a necesitar que yo necesito el laburo. Y te voy a pedir, che, me contratabas para la charla, qué sé yo. ¿Quién pone el horario de reunión? ¿Ella o yo? ¿Está bien? ¿Quién llega media hora antes? ¿Quién se pone saco y corbata? ¿Está bien? Entonces, se sientan... ¿Vieron que cuando vas a un banco o lo que fuera se sientan en la silla alta y cuando vos te sentás en el sillón se hunde? Primer técnica de negociación. Ya te hacen sentir bien abajo. Las reglas de condición las pone el que va a dar el laburo. Vamos al revés ahora. Ustedes necesitan plata y vienen a la bolsa para que nosotros le aprobemos un fideicomiso o una buena o lo que fuera. Una buena sustentable que lo hacemos. Vienen y piden plata. ¿Quién viene media hora antes? ¿Quién pone el horario de reunión? ¿Quién se viste de gala? En ese contexto, quien maneja la situación es el que tiene la guita. ¿Quién tiene la guita hoy? ¿El Estado o el privado? Gane quien gane va a tener que pedirle permiso al privado porque sin privados no hay contribuyentes. Pasó esto ya en todo el lado del mundo y siempre. En los 80 ninguno de acá había nacido. Casi todas las empresas eran estatales en todos lados del mundo. Fines de los 80 con uno de Patillas en Argentina que privatizó todo. ¿Se creen que fue él? En 89 se cayó el muro de Berlín. ¿Y los alemanes dónde iban? ¿De Oriente a Occidente o Occidente a Oriente? Se cayó la vieja Unión Soviética en el 91. No había nadie que iba a ganar si no respetaba el sexo privado porque la gente se pudrió del Estado. Fines de los 90 la gente se pudrió tanto de los privados porque a las multinacionales le iba bien y a las pymes mal. ¿Qué pidieron? Un Estado presente que regule. ¿Argentina? No, Estados Unidos votó Obama que prometió regular el sistema de salud. La sociedad quería eso. Después un outsider. Estoy enojado. Petro, Castillo. ¿Se acuerdan de Castillo? Brexit. Hoy le preguntan un inglés. No entienden qué votaron. Piden, por favor, otra oportunidad, otra oportunidad. Boric. El que quieran. El mundo empezó a decir, tampoco tanto. Un poco de instituciones viene bien. Dejémonos. Vamos a la normalidad. Pero eso no lo decide el político. Lo decide la sociedad donde quiere vivir. Y creo que acá hubo un avance fenomenal en Latinoamérica y en Argentina también. No discutimos el mérito de nuevo y no discutimos el esfuerzo y no discutimos la propiedad privada. Y eso justifica una mirada distinta. Pero Claudio, el que gane, no importa quién fuera, ¿va a poder tomar el tema de la deuda? Simple. ¿Cuánto debe la Argentina? 396 mil millones de dólares. Pero, ¿es mucho o no? Es menos que un PBI. Casi todos los países de Italia debe dos PBI. España debe dos PBI. Brasil debe uno coma veinte PBI. Es un problema. Los invito a pensar un segundo al revés. Vamos a pensar del lado del que tiene la deuda. ¿Nunca quedaron rehén de un tipo que les dé veguita y les siguen vendiendo igual? Es más, lo tratás mejor que al otro. Che, bien. La familia bien, ¿no? Está todo bien. Ah, no. Perdón. Te pido avanzar una vez. Vamos a hacer así rapidito. ¿Quién nos prestó plata? El fondo. ¿Cuánto? 45 mil palos. Es al que menos le debemos. Es el menos relevante y el menos importante. Pero miremos la deuda del lado del fondo. ¿A quién le prestó el fondo? ¿Cómo es la cartera del fondo? Argentina, 45 mil palos. Egipto, 17 mil. Le dieron la semana pasada mil palos más a Ucrania, 12 mil palos a Pakistán y ahí el resto de los países. Ecuador, 6 mil palos y Colombia, 4 mil. ¿Quién tiene el problema? ¿Alguno de esos países le puede devolver? ¿Alguna vez alguien le devolvió? Argentina una vez y no sé por qué. Argentina no cumplió con el fondo. ¿Saben qué dijo el fondo? ¿Qué va a decir el fondo? Si no, devuelvo los honorarios por dos. Si no pasa esto, devuelvo los honorarios por dos. Es la última vez que no cumplen. Les doy un tiempo más para que se reorganice, te doy la plata para que me pagues a mí lo que me debes y vamos para adelante. Siempre eso. No le queda otra que hacer eso. Porque reconocer la pérdida es peor para ellos porque la tienen que... Es como un banco. Si vos me amenazás con el concurso, otra cosa es la quiebra. Porque la tengo que contabilizar y eso afecta a mis balances. Avanzo. ¿Quién más tiene plata? Deuda en pesos, 85 mil palos. Miren qué simple. Lo que ven en azul ajusta por cero y lo que ven en amarillo es el bono dual. Los bancos están renovando todo y van a renovar todo por un año. ¿Por qué? Vamos a suponer que vos sos el gobierno y yo soy los bancos. ¿Alguien de acá trabaja en un banco? Bien vivillos estuvieron los bancos. Si quieren. La bolsa, todo. ¿Qué hicieron? Vos sos gobierno, yo represento a las finanzas. Che, ¿me renovás por un año? ¿Y pero vos en carácter de qué? ¿Qué sabes si vas a hacer en un año? Por eso. ¿Con quién te conviene arreglar después? ¿Conmigo ahora que no tengo poder o conmigo con poder dentro de un año o con otro que gane con poder dentro de un año? Tenés razón. ¿Pero te jode? ¿Me pones esta cláusula en chiquitito que yo puedo elegir un bono dual que elijo inflación o dólar lo que más suba de los dos? Bueno. ¿Y me pones un put? Cosa que si tengo un retiro de plazo fijo. Bueno. Renovaron todo. Y mejoraron su condición de negociación dentro de un año con el gobierno que viene. ¿Van a reperfilar esto? Para mí no. Porque vence. El gobierno que viene va a depender cómo se encuentra lo que fuera. Pero recuerden que la macro global el año que viene va a estar mucho mejor que esta. Una macro. Por último debemos los bonos en dólares. Ya termino. Argentina debe 130 mil millones en dólares de bodenes globales. Pero el valor de mercado es 30. ¿Cuánto debe un país? ¿El valor nominal de su deuda o el valor de mercado de su deuda? Si hago eso ya está todo en el precio. Y ya pagamos un cupón muy bajo. Ahora lo que vamos a esperar es una especulación política en estos meses que si puedo pedir un favor es no se prendan porque es completamente lógico lo que van a hacer. Un oficialista que tiene que decir tuvimos mucha mala suerte pero el año que viene como no va a haber sequía permítanos la revancha porque ya está esto fue culpa de otro pero está todo bien el oficialismo tiene que decir que está todo bien o no o que lo que está mal no fue culpa de él el opositor que tiene que decir y ahí dividimos halcón y paloma un halcón que le conviene que explote después o que explote antes entonces yo le voy a preguntar che ¿qué vas a hacer con la deuda en pesos? impagable y otro más halcón no yo dolarizo ¿y a qué valor? dejar que la gente discuta 3.000 2.500 y si me ven ganador ¿qué van a hacer? ¿van a esperar para comprar dólares o van a comprar ahora? si crees que van a dolarizar a un valor más alto entonces uno tiene que provocar pero es nada lógica teoría de las decisiones error mío si yo me prendo en esa lo que vengo a discutir con ustedes son esos fundamentos bueno esto es la deuda el valor de la deuda avanzo con las dos últimas lo que aspira al gobierno es que todo en estos meses corrija con un 7% anual y vamos a la última una más perdón esa es un tiro corto bueno esa es la deuda en dólares que ya les dije y voy a la última ahora sí el punto es el siguiente Argentina así como les dije de afuera también tiene su sitio siempre repitió su sitio el dólar más caro de la historia argentina este gráfico es de 1941 la fecha dólar ajustado por inflación neto de la inflación americana el dólar si quieren 1975 Rodrigazo uno de los dólares más caros de la historia argentina 76 empezó la plata dulce y en el 79 fue el dólar más barato de la historia argentina se llamó plata dulce DM2 y doy fe que fue el dólar más barato de toda la historia porque mi mamá me llevó a Disney no había manera que mi vieja me lleve a Disney si no era un regalo del dólar ahí 82 Lorenzo Sigol que apuesta al dólar pierde 85 plan austral tres años después un austral valía más un dólar 89 90 hiperinflación con el de patillas el dólar más caro de la historia argentina pero dos años después vino la convertibilidad el segundo dólar más barato de toda la historia en dos años de un extremo al otro enero del 2002 febrero del 2002 crisis del 2001 en febrero del 2002 el dólar se fue de uno a cuatro desde ahí estuvo siete años debajo de tres con superávit fiscal y superávit comercial ¿qué hace el dólar? licúa el gasto público y empezamos de nuevo obviamente más gente en la pobreza todo lo que sea pero macroeconómicamente para mí el próximo ciclo es pro mercado ojo con sobre estoquearse salvo que compren los productos ojo con sobre estoquearse porque después a este nivel después si todo se normaliza ya voy a poder importar ya voy a poder trabajar etc. yo le decía lo de SER y vamos a encontrar el timing desde mi punto de vista gane quien gane va a tener que exigir después no sé cuánto va a durar pero va a tener que hacer una política muy pro mercado porque la plata la tiene el privado cuando ustedes estudian los cuatro planes económicos de los que pueden ganar no sé Álvarez Agis Melconian La Sina La Kunza Redrado no sé los que pueden ganar no sé si me falta uno Levi Geyati pero más o menos quedó ahí yo los apuesto lo que quieran tráiganlos acá hagan una charla todos les van a decir cosas parecidas reestructuración de alguna lo van a dibujar con otro nombre no va a ser reforma laboral va a ser reforma legal para ponerle un toque a las indemnizaciones para darle ventaja al que viene porque necesito que la industria crezca para recaudar y para reponer el Estado pero después va a ser una economía más estable y al ser más estable no a todos les va a ir igual depende cómo administra cada uno su estructura y sus costos hay mucha gente que no está incluida pero el mercado a veces regula eso con tiempo el ejemplo que siempre pongo y perdón si ya lo escucharon muchas veces pero no tengo otro mejor hoy llaman un plomero viene y lo abraza ¿no? no solo lo abraza le prestes café y llamas a tu jefe hoy no voy a laburar ¿por qué? porque viene el plomero ah sí causa muy justificada pasame el teléfono le decís que estás enfermo ven igual ¿qué me importa? pero viene el plomero no es una cuestión de fuerza mayor electricista gasista matriculado hoy el oficio garpa así como no va a haber enfermeras ni va a haber médicos dentro de un año por mal garparles van a sobrar programadores el mercado siempre equilibra voy a poner un ejemplo del rubro de ustedes campo vos te sentás con todas las personas que engordan ganado y le decís ¿cuál es tu ciclo? siempre hacemos lo mismo ¿qué pasa? baja la carne no tengo aliento a invertir más en vacas no solo eso acelero el proceso porque me cuesta más cara darle el comer que la vaca con lo cual acelero un proceso y mando más al matadero más rápido con lo cual más rápido me quedo sin vacas cuando nos quedamos todos sin vacas ¿qué pasa con el valor de la carne? vuela entonces todos empezamos a hacer carne de nuevo justo terminamos cuando empiezo a bajar el precio de vuelta porque entonces siempre nos quejamos los ciclos se repiten y tienen lógica cuando algo falta empezás a pagar y cuando empezás a pagar bueno el próximo ciclo no necesito ciclo universitario ni va a ser más inclusivo porque ahora un plomero gana más que ustedes que nosotros o un electricista no es que lo digo yo lo dicen todos en ese proceso de inclusión de gente en lo que viene amigos estamos mal son meses complicados lo sabemos todos pero no se desalienten el mundo empezó a jugar a favor y lo que viene en Argentina por los candidatos al menos la sociedad cambió cambió porque hay una vieja frase que vuelvo a usar que no es mía es de Keynes decía que no hay peor dolor que el soportable porque es soportable cuando uno cambia cuando el dolor es insoportable y yo creo que Argentina en ese caso para mí tocó fondo y quiere cambiar sin más atentamente perdón si me extendí y a disposición si hay alguna pregunta o algo gracias Claudio le damos un aplauso y los invito los invito a quienes están acá a hacerle alguna pregunta veo manos levantadas a ver ahí va Shari para que vamos con micrófono que sea fácil muy fácil muy fácil hacelo del vivo y tirate un palo acá tenés que decir sí o no hay dos razones a cuatro no no lo veo no lo veo no ahora no sé si tiene sentido ahora si puede ser yo creo que lo primero que puede haber no hay dólares ¿estamos de acuerdo? no hay dólares ¿a cuánto le tengo que ofrecer soja cuatro para que ustedes vendan? hoy si lo último fue trescientos y vendieron menos que lo anterior ajustado por inflación ¿cuánto debería ser? ¿tres sesenta? ¿tres setenta? para que bueno está bien mejor un poco el precio ¿no? de la soja esta semana no no vale quinientos ¿sí? esta semana ¿pero cuánto es ahora? pero está arriba de quinientos ¿o no? ah bueno tenés quizás porque estamos todos esperando o estás esperando el soja cuatro yo creo que si bien necesitan dólares hay que ver cuánto creen que pueden aportar y qué precio les tienen que reconocer para que aporten y si eso calma la situación o no calma la situación pero bueno ahora pensémoslo juntos porque vamos al revés ¿cuántas sojas crees que hay retenidas? ¿cuánta plata le puede entrar al gobierno si pones soja cuatro? ¿escucharon lo que dijo? dijo que la charla estuvo muy buena que la pasó muy bien y que no, él calcula que son dos mil quinientos palos suponiendo que liquiden cinco mil no sé si políticamente es vendible ahora que se la juegue y si hay menos en un año eleccionario quizás puede ser de las PASO desde agosto a octubre que se vea con posibilidades y eso le sirva para repartir plata pero para eso no es lo mismo que se sienta con posibilidades a que no se sienta con posibilidades de ganar el oficialismo la segunda pregunta es si el mercado percibe que se siente con posibilidades de ganar ¿se calma o se pone más nervioso? no un octubre perdón no un octubre sino un noviembre depende de quien sea la segunda vuelta y sabes que la segunda hoy entre más alto y alguien de junto y alguno de los dos bueno depende esa diferencia mira primero no es que me voy a lavar las manos voy a usar un cuento de Hernán Casiari ¿lo conocen Hernán Casiari? fenómeno tipo el último cuento perdón si voy a hacer el cuento de él el material es de él ¿quién de ustedes llena encuestas políticas? ¿en serio? ¿uno? ¿uno solo? no te pongas mal por lo que voy a decir ahora ¿qué dice Hernán Casiari? la mayoría de la gente está ocupada y labura ¿quién llena encuestas? el que está al pedo no no es el caso el que le encanta la política y quiere incidir con su encuesta o el que está enojado y contesta cualquier cosa entonces cualquier suposición que hagamos nosotros es lo que dice no puede creer que haya gente diciendo quién va a ganar primera vuelta segunda vuelta cuando el 90% de la gente no tiene ni y los más jóvenes los menos de 35 años que son el 40% de los votantes deciden la votación entre 24 horas antes y el cuarto oscuro por lo tanto no tenemos ni idea de lo que puede pasar nos vamos a enterar recién en agosto cuál es esa diferencia mi punto es que yo no sé la respuesta está buena discutirla me encantaría saberla perdón si los disilusiono pero no sé cómo va a interpretar la mayoría de la sociedad que el gobierno tenga posibilidades el gobierno es cambio o cuando miro la lista de diputados son los mismos que no quise vender un dólar entonces voy a decir no es masa que cambia y sí pero mirá cómo lo tienen rodeado en este lado no sé no sé qué va a ser la sociedad pero el punto es voy a decir una segunda vuelta si se siente con posibilidades es probable que haga mejor las cosas que si no se siente con posibilidades pero si se siente con posibilidades el resto del mercado va a sufrir esos meses hasta que no vea la elección en octubre o no por eso mi síndrome del arquero y de agosto octubre no hago nada yo creo que la valorización de estos tipos va a tener que ser cuánta la cuenta que vos hiciste cuánta plata creo que va a entrar y hasta que por qué plata me conviene poner una pizarra un dólar de 3.80 porque con qué lo va a correr la oposición 200 300 380 estás devaluando es una locura por qué un sector y qué vas a hacer con la inflación interna por qué esto vas a hacer en gol y qué le vas a dar más subsidio no sé qué van a hacer pero vos te crees que los otros se van a quedar callados entonces medición de riesgo cuánto otro tema es que te dicen no vamos a desdoblar el tipo de cambio entonces empezás bueno voy a poner un impuesto a la importación de los productos que no los necesito para exportar es probable que al que importa fertilizantes no porque necesito los dólares pero el que importa repuesto de celulares le pongo un dólar más caro bueno cuál es el costo social que tengo que pagar por mil palos me cambia la situación yo creo que el gobierno este tiene menos escrúpulos que otros y es capaz de usarte los 15 mil palos ya usó de claro a mí no me da el temperamento para decir si esto no es mío lo uso hay otros que bueno veremos viste lo que hicieron con los yuanes para pagarle al fondo también es una gestión yo no sé si me animo que es agarrar y decir está bien no soy nadie no hago política es fácil decirlo afuera pero suponete que dijeron le pagamos con yuanes teóricamente esa plata vuelve esos yuanes los tuvimos que convertir en dólares fue a 7.24 cuando vendimos a 7.27 a 7.24 cuando valía 7.27 se activa el swap cuando se activa el swap es una tasa del 6.5% para cancelar una tasa del 4% cuando sacas la cuenta decís pero no es difícil me importa no les quedaba otra yo te hubiese dicho y si no te queda otra cuando no te queda otra vas a un cuevero o no ahora si fuiste un cuevero no te enojes si otro dice che está saliendo de una cueva este pibe está de última entonces ¿cuánto tenés que ganar para justificar que el otro te moje la oreja? y yo no sé si 2.500 palos no sé cuál es esa cuenta por eso no lo veo hoy en términos de de agosto a octubre vemos si se siente con posibilidades es probable porque también si se siente con posibilidades es probable que sea grande que diga porque él te reparte un documental de Jimón Pérez donde dice cuanto más ajustes fiscal hacía más la gente entendía que estaba en el lugar correcto entonces si es bueno la gente avala perdón si no te contesté a media pero no hay más preguntas una más Ivo para que te veo prácticamente no se presta no tiene préstamos y solamente tiene depósitos pero que haya reservas negativas y ya superan 4.000 5.000 millones de dólares quiere decir que están usando los depósitos en dólares sin duda ¿ves algún peligro? o sea que los depositantes del sistema en dólares digan bueno ¿a qué instrumentos se podrían pasar si quisieran desconfiar de su depósito en dólares y reclamarlo no lo veo ¿por qué? dejame pensar de vuelta quién tiene esos dólares son 15.000 palos quién tiene los 15.000 palos en el banco persona física ya se la llevaron quién lo tiene persona jurídica vamos a poner la empresa o para no hablar de ustedes hablo de la bolsa tenés dólares sí ¿y qué haces? ¿quién se los lleva? ¿el gerente? y los pone en el garage ¿cómo hago para sacar plata del sistema física? voy en cana una empresa que cotiza en bolsa va en cana soy rehén del sistema y al mismo tiempo me conviene en la evaluación del balance porque problema voy a tener cuando valga más y mi balance es en pesos que voy a tener una ganancia extraordinaria que no es ganancia sí lo que escuché algunas compañías que lo que te dicen es bueno hago que le retiro los pesos todos los pesos que tengo hago que los retiro compro blue declaro los pesos como para licuar y cuando vuelva al sistema vuelvo ¿alguien tiene alguna duda que el dólar no vale 2.50? miren me da su miedo Tomás estamos muy jugados ¿seguro? ¿se acuerdan de Tomás Bulat? Tomás tenía un ejemplo insuperable Tommy decía ¿cómo te das cuenta de un ciclo argentino? fácil ¿cómo veranean? 5 años en Miami 2 en Mar de Ajó 5 años en Miami 2 en Mar de Ajó y yo al lado le decía bueno la interpretación de mercado de esto es cuando fuiste 5 años consecutivos a Miami cuando para mí Miami es barato al cuarto o quinto año empezás a dolarizarte porque no es normal compras dólares ahora cuando el brasilero el chileno el uruguayo el boliviano el paraguayo viene a comprar dentífrico el fin de semana y todo es un regalo es que el dólar al 500 se salva ajustado por inflación no es que va a bajar ajustado por inflación con alguien creíble o con alguien más o menos el próximo congreso va a ser mucho mejor depende de los candidatos puede decir van a sacar leyes más fáciles no va a haber tanto extremo dicho esto sobre todo teniendo en cuenta las elecciones del 2021 es muy probable que el dólar blue suba a un ritmo del 3% mensual este suba más rápido y el resto se acomode pero no se puede vivir con la brecha lo que enferma es la brecha entonces el que gana lo que están discutiendo es gradual o gradualismo y déjeme darle una vuelta a eso también es una discusión tonta no tonta no queda otra pero es una discusión que no tiene mucho sentido ¿qué es ser gradual? ustedes trabajan en una corporación muy grande ¿cuántos empleados tienen? ah bueno el quizás no no va el ejemplo vamos a poner una empresa que tenga 500 empleados y tiene que echar a 100 va a anunciar gradualismo para que la gente no se ponga nerviosa ¿nerviosa voy a echar a 10 por mes? mata la empresa porque la gente va a estar pensando no sabe su estabilidad la incertidumbre lo va a matar las malas noticias se hacen de shock ¿cómo prefieren sacarse una curita? dolor intenso poco tiempo o dolor estable más tiempo pero el shock nunca lo determina un gobierno el shock lo hace el mercado lo que el gobierno provoca es que el mercado se enoje para hacer ese shock entonces me parece que los dos extremos lo va a decidir la sociedad iba a pedir no filmar esto pero imposible no importa ya está ya es la de la vida ya está yo aprendí mucho con un error no un error bueno nada una circunstancia de mi vida yo en el año 2001 trabajaba en un banco holandés que se llamaba Beneambro genio divinos hermosos 6 de octubre del 2001 no me olvido más caen los holandeses a la argentina que me dieron esta lección yo era de la edad supongo de muchos que están ahí viene uno de los holandeses y pidió hablar con los que siguen la economía yo era uno de esos estaba en la sociedad de bolsa no sientan y mirándome a los ojos siempre mirándome a los ojos el tipo me preguntó ¿qué puede pasar en Argentina? 6 de octubre del 2001 ¿dolarizan o pesifican? no entiendo la pregunta mire Europa acaba de el euro nació en el 2001 no antes en el 2001 Everett su primer premio lo cobró un TZ porque no existía el euro Nadal también ya jugaba sin euro en ese contexto en el 2001 ellos dicen Europa perdió el señoraje y todos se fueron a una moneda que es euro eso pueden llegar a ser ustedes pueden dolarizar como hizo Panamá pueden dolarizar como hizo El Salvador o Ecuador o pesifican la economía ¿qué van a hacer? yo le dije no sé es una pregunta política no económica y el tipo me dijo mirándome a los ojos pero el salario te lo estamos pagando a vos jugate como hiciste vos jugate yo dije bueno por el tiempo que se tomó en explicarme van a dolarizar y el tipo mirándome a los ojos me dijo tenés razón no te tendría que haber preguntado a vos la respuesta es re simple si es una respuesta política si dolarizan ¿a quién favorecen? al acreedor al que tiene plata en los bancos y si pesifican ¿a quién favorecen? al deudor ¿cuántos deudores tiene el sistema? no sabía y puedo averiguar 9 millones de deudores ¿cuánta gente tiene plazos fijos? 4 millones 500 mil ¿qué van a hacer? van a pesificar ¿saben por qué me acuerdo que fue el 6 de octubre? porque ese día me independicé del banco por decisión del banco nos echaron a todos después después le vendió al Galicia muy bien dijo uso este ejemplo para explicarles quieren trabajar en el Galicia tienen el compromiso de tomar al 100% de las personas quieren vivir en Nueva York algunos los que estamos en la sociedad de bolsa o quieren la indemnización después de lo que escuchamos todos unánimemente todos dijimos la indemnización dame los dólares ya después veo nunca subestimen el político va a hacer lo que la mayoría quiera escuchar no lo correcto ni lo que debe hacer por eso le doy mucha bola a lo que quiere escuchar la sociedad yo no sé quizás me equivoque una vez más pero digo después si la gente quiere laburar no me grites más dejame tranquilo estamos completamente globalizados depende con cuánto gane y la credibilidad que tenga el que viene la macro si la separas punto por punto todo es manejable pero es como un bar lleno y un bar vacío si te viste una puerta 12 ¿es manejable la deuda? sí porque yo voluntariamente quizás quiera tener pesos porque si yo creo que el dólar va a estar estable si unifican después vienen 40.000 palos mirá hay ejemplos en la historia argentina ejemplo 91 convertibilidad todos se acuerdan de la convertibilidad del 1 a 1 pero antes de la convertibilidad hubo dos leyes que respaldaron la convertibilidad primero sacaron las retenciones con lo cual vos te garantizabas un flujo de dólares enorme también es un punto que el que va a vender va a decidir y el otro dejará las retenciones o las sacará segundo hicieron un régimen que vos podías privatizar con deuda con lo cual si vos haces subir la deuda los bonos que tiene la argentina porque el 50% de los bonos los tiene la argentina si los bonos que son al 30 los haces subir al 50 argentina el balance del banco central ya te da superaditario el activo que tiene vale 30 si vale 50 licúa todas las delictas ¿cómo hago para que valga 50? propuesta nuestra de la bolsa interesada y lobista ¿qué les dijimos? hagan lo que hizo Kirchner en el 2012 que dejó pagar con bodenes autos casas o como hicieron en el 91 tierras fiscales etcétera con bonos con lo cual suben los bonos con lo cual mejora tu situación ordenadamente se puede hacer siempre y cuando la sociedad crea que lo van a hacer por ejemplo ahora yo te pregunto vos también tenés mucha experiencia corporativa y sabes vos en tus decisiones corporativas si gana alguien que no sabe si lo van a aguantar en el tiempo ¿apostás a largo plazo? no hay que sencillera hasta que aclare siempre para más entonces va a estar todo muy lindo lo vas a aplaudir en el discurso pero después quiero ver si lo podés implementar quiero ver si te bancás las piedras esta vez y esa va a ser la diferencia que va a elegir la sociedad a qué tipo de candidato quiere porque si elige a Javier o elige a Patricia ellos tienen que ir yo porque prometieron en yo si elige a Larreta o a Masa tienen que ir gradual pero ya lo sabemos pero esa decisión no fue de ellos la sociedad los puso ahí para hacer tenemos alguna pregunta más bueno creo que no le agradecemos muchísimo al contrario sin más muchas gracias Claudio Suchovicki con todos nosotros antes de cerrar Fernando Fer Calo un mensaje para todos los que han participado hoy de acá y del otro lado bueno muchísimas gracias a todos gracias por bueno gracias por un lado a todos los que participaron se sumaron en las charlas gente que viajó viene de muchos lugares distintos viajando muchos kilómetros así que les agradecemos haber estado presentes gracias a lo que lo hicieron posible gracias a la Fundación Telefónica que nos dio lugar este espacio de la Fundación es un espacio de educación viene de muchas escuelas muchos alumnos a aprender porque tiene varios espacios educativos tiene un laboratorio 5G para startups así que también a una startup que esté pensando en desarrollar tecnologías acá tiene espacio para venir a probarlas les agradezco a todos los que trabajaron a vos Carola por la conducción impecable gracias a todo el equipo de AuraVant que lo hizo posible gracias Chiri gracias Wada gracias Mati y tantos otros que fueron colaborando de manera distinta bueno realmente para nosotros es muy importante haber hecho esta sexta edición nos encanta hacerla y siempre compartir con el agro escuchar al sector ver cómo viene hacia adelante cómo viene la conjuntura del país cómo viene el mercado y cómo estamos incorporando tecnología para modificar para hacer cada día más productivos más eficientes y obviamente más sostenibles en el tiempo muchas gracias y nos estamos viendo muy pronto gracias Fer gracias a todos gracias a YPF Agro también por acompañar este encuentro y será hasta la próxima gracias a YPF Agro